¡Suscríbete al canal! Muy suave, porque no lo sentimos. 6,9 no es tan suave. Pero no lo sentimos, digo, por haber sido 6,9, porque es así o así los sismos. Si es así es más suave, si es así es más fuerte. Lo sintieron todos menos ustedes. ¿Qué quiere que haga? Bueno, a ver, cuénteme la historia. Vamos con, nos vamos a la provincia de La Rioja y vamos a conocer el castillo de Dionisio. Ay, los castillos. No, pero este es muy particular. Este es el castillo de Dionisio. Raro, lindo, interesante, misterioso. Uy. Cuando vea la forma se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. ¿Por qué? A ver. Ay, sí. No, es muy, muy interesante. Dionisio Aiscorbe. Se convirtió en un punto de interés en la pequeña localidad de Santa Vera Cruz en La Rioja. Miren qué lindo. El castillo de Dionisio. Sí, pero y que a mí me llama mucho la atención esto. Bueno, es un castillo de cuentos. Ah. Pero con figuras de la mitología y leyendas. Que convoca, la verdad que una idea sumamente original y qué lindo poder poner en práctica lo que uno imagina, ¿no? Bueno, convoca a los viajeros y buscadores de energía, chicos. Así que si usted falta energía, vaya a visitar el castillo de Dionisio. Está en el pueblito de la llamada Costa Riojana, al pie del cordón del Velasco, en medio de bodegas artesanales, casas de artesanos y fincas de frutales. Y en el que cuenta la historia, la llegada de este santafesino, que se llamaba Dionisio Aiscorbe, se instaló en el año 1973 y con sus propias manos construyó, con sus propias manos, mirá la historia que debe tener este lugar. Construyó este lugar en el mundo guiado por la filosofía de vida que plasmó en cada muro, ventanas o piedra que dio formas a una construcción en la que todos conocen como el castillo de Dionisio. Dicen que Dionisio murió solo en ese lugar. Pero una parte importante de los visitantes de hoy llegan en busca de energía para que el concentró, según la historia cuenta que Dionisio concentró ahí una fuente de energía. De energía, claro. Sí. Y en cuestiones energéticas y energéticas. ¿Ese quién es? Ese es Dionisio. ¡Ah! Ese es Dionisio Aiscorbe. Ahí lo tenemos. Contando un poco la historia de cómo era el castillo. Pero una parte, dijimos, de los visitantes que busca energía la encuentra en este lugar. Muchos comparan este sitio con San Marco Sierra, en la vecina provincia de Córdoba. Bueno, la llegada a la entrada del castillo se impregna de su gestión cuando uno va despacito y recorre las calles de acceso, que está llena de sauces, arbustos, que abrazan el camino y forman un cordón verde por donde asoman fincas y casas de artesanos. Si uno levanta la vista va a ver las aspas de un molino y si es verano unos girasoles que darán la bienvenida junto a un cartel que dice homenaje a Van Gogh. ¿Ves? Hay escritos de todos estos pensamientos de Dionisio, digamos, ¿no? Pedro Fernández, quien le da la bienvenida, es el dueño, es quien le imprimió magia a este sitio que permaneció casi abandonado hasta que él llegó a ese riscón. Hay un cuidador que es como el dueño de este lugar que se llama Pedro Fernández. Pedro hace casi 13 años que está en el castillo y dice que soy más feliz que nunca. Por ejemplo, ¿qué vas a encontrar? San Jorge y el dragón. Qué lindo. La lucha que luchan, si girás a la izquierda vas a poder ver los colores plenos, fuertes y vibrantes, con bajos relieves, murales y frisos de líneas redondas, los gigantes de leyendas, el ave fénix, los rosacruces y la leyenda de Osiris, dan la bienvenida en tamaño grande, XXL. El castillo no tiene fosas, pero sí tiene, digamos, fosas como los castillos tradicionales o lo que uno imagina, pero sí tiene acequias alrededor. Dionisio murió a los 84 años, tuvo cuatro hijos y se casó con Blanca. Aunque cabe destacar que con el paso del tiempo se descubrió que tuvo una quinta hija por parte de una segunda pareja. En el año 2004, luego de una descompensación, fue llevado a la ciudad de La Rioja para una mejor atención médica, pero no pudieron hacer nada para salvarlo. Dejó este legado que cada vez reúne a más turistas y personas interesadas en la vida de Dionisio Aiscórube y su cosmovisión del mundo. Y adentro hay como una especie de un mini museito, por así decirlo, para ponerle un nombre. ¿Así es ahora? Actual. Actual. Es rarísimo. Está muy bueno. Además, imagino el tiempo que le habrá llevado construir todo eso con sus propias manos. Y dónde habrá vivido mientras lo construía. Bueno, y ahí encontrás esto, ¿ves? Por ejemplo, a ver, ¿lo podés pausar? Si el hombre contemplara la naturaleza, el libro más sabio que existe, el hombre no enfermaría jamás. Ahí está Dionisio. ¿No? Qué rara esa. No, sí. Recordanos dónde está esto para ir a visitarlo. Esto está en la provincia de La Rioja, en un lugar que se llama Santa Vera Cruz, en La Rioja. Se puede ir a visitar. Se puede visitar, está abierto el turismo. Sí, sí, está abierto el turismo, se puede ir a visitar. Y uno va a encontrar un lugar absolutamente original. Re, sí. Y nuevo, nuevo, entre comillas, para los que uno está acostumbrado a ver como turista. Era un castillo distinto, ¿eh? Tenías razón cuando te dije que me encantan todas estas historias. Me encantan. Bueno. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Muy bien. ¿A qué hora llegó? ¿O pasó derecho? No, pasó derecho. Se nota. Qué fiatuche que se clavó, ¿eh? Ah, no tiene nada de brillo, es tranquilo. No importa, pero eso es de fiesta, nenga. ¿Esto es una fiesta? Sí, lo que se clavó. A ver la foto, ¿cómo saldría? A ver, a ver el brazo, a ver el brazo.